Esta es una pizza hecha con las famosas hormigas de San Juan o chikatanas. Una pizza única en su tipo y que se puede comer en Morelos. Esta realmente es un insecto, no todos lo conocemos o no todos lo conocen. Y la idea es retomar también parte de nuestros orígenes, la comida prehispánica. Es un producto que es por temporada, que es muy especial. Aquí en la zona sí la conocen, realmente todos de niños la llevamos a conocer porque nos pudiéramos hasta pelearlas. Pero en cuanto al sabor, como te comento, casi nadie la conoce, nadie la ha consumido. El mejor momento para comer esta pizza es la temporada de lluvias, época en la que este insecto abunda por todo el territorio morelense. Esta es una masa rústica, realmente lleva carbón activado, por eso es el color. También lleva algunas especias, queso, cebolla, cilantro y la chikatana que ya va guisada. Desde que tú la cosechas o desde que tú la agarras, se limpia cabeza, alas. Y ya de ahí lo único que va es con mantequilla, se sofríe con ajo. Su sabor no es para todos los paladares, pero es una comida que deberían animarse a probar al menos una vez en su vida. Escribirlo es algo difícil, es algo complicado porque no hay un insecto o algún otro sabor que se le pueda parecer. Tiene matices o tiene notas oleaginosas, digamos como una nuez, como una nuez de macadamia. Y así es como queda nuestra pizza de chikatana, pues la probamos y nos vemos en el próximo Saboreando Morelos.